La mañana soleada del miércoles me tocó recorrer un kilómetro de entrevista deportiva junto al actor Héctor Jiménez, quien se dio a conocer en su papel de esqueleto en la cinta Nacho Libre. El tapatío de 39 años, pero tijuanense por adopción, muestra una buena condición física y mucha agilidad y flexibilidad mientras me platica de sus incursiones en el mundo del deporte y sus gustos deportivos. En mil metros de recorrido sobre la pista atlética del CREA. Héctor Jiménez, ¿dónde y cuándo naciste? Yo nací el 13 de diciembre del 73 en Guadalajara, Jalisco. ¿Cuándo llegaste a vivir aquí a Tijuana? Llegué en... Creo que es 1985, antes, o 1983, entonces no lo tengo como muy claro ahorita, es la fecha. Tenía 10 años. Entonces, ¿cuándo eras niño, cuando eras joven, Héctor, qué deportes practicabas? Cuando era niño, pues de niño, pues lo que te ponen en la escuela, básicamente, y el fútbol, que siempre en la familia y en Guadalajara, chivistas en aquel entonces, y pues era básicamente lo que se jugaba. Cuando llegué aquí a Baja California, aprendí a jugar el béisbol, y pues sí, me gustó el béisbol, bastante. ¿Cuándo llegaste a Tijuana y cuando viviste aquí en Tijuana, ¿en qué lugares, en qué colonias vivías? Viví en la colonia Hidalgo, viví en la... después ya más de... ya de adolescente, de joven, ya viví en la colonia Postal. ¿Qué deportes te gustaban? En aquel entonces, pues me gustaba correr, hacíamos algo de atletismo, como lo que era, pues casi, casi que correr 100 metros en la prepa. Después ya en los talleres de actuación, veníamos a correr aquí a Crea, veníamos al gimnasio, estudié karate do, y también estuve por ahí en un diplomado de danza contemporánea, también un poco de jazz. ¿Tienes algún ídolo deportivo o tenías algún ídolo deportivo mientras crecías? Pues de chiquillo yo era fan de las luchas libres, porque mi tío me llevaba al auditorio a ver la lucha libre con mis primos, cada fin de semana estábamos ahí, y pues sí, me acuerdo mucho del Perro Aguayo, y de que era muy divertido todo el show que pasaba ahí. ¿Tenías algún equipo o tienes algún equipo favorito en algún deporte, ya sea fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano? Pues yo soy fan de la Sub-17, y a los choros los andamos conociendo apenas, andamos siguiendo la Sub-17 de fútbol. ¿Qué te pareció? Acaban de participar ahorita y quedaron en segundo lugar, ya tienen dos campeonatos, ¿qué te pareció? Pues muy bien, yo desde 2005 que ganaron el primer campeonato, yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba rodando Nacho Libre en esa época, y cuando ganó la Sub-17, y pues se siente uno muy orgulloso, y ahora pues también que hayan llegado tan lejos hasta la segunda posición, pues orgullo, ¿no? Ahorita que mencionas Nacho Libre otra vez, ¿antes de Nacho Libre ya habías practicado o entrenado tú alguna vez lucha libre? No, 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 únicamente de ver, y en la película nada más tuve 15 días para aprenderme las coreografías de las peleas, y pues fue como un entrenamiento intensivo. ¿Les asesoró algún luchador o algo? Nos asesoraron, sí, los Stones que venían de Estados Unidos y el coreógrafo de la lucha libre, y ya cada luchador con los que realmente peleé, que ellos sí eran mis rivales, sí eran luchadores, ellos se incorporaban al día de la filmación, o sea, pero yo entrenaba con otras personas. ¿Como Ramsés era luchador de verdad? Él sí, él es luchador de verdad, y también Mascarita Sagrada, que era uno de los Minjits, pero con ellos yo los conocí hasta el día del rodaje, o sea, yo entrenaba con otras personas, entonces adaptarte al día del rodaje, al diferente peso, estatura de las personas, pues también tenía que ser, tú estabas entrenado a coreografiado con otra persona. ¿Practicas algún tipo o algún deporte en la actualidad, Héctor? En la actualidad, dentro de lo que el trabajo me lo permite, pues básicamente no mucho, estiramiento, trato de correr, caminar, darle la vuelta al parque por ahí, pero en casa, más bien una rutina, pero ya no tanto actividades al aire libre. ¿Cómo equiparas tú el llegar a triunfar como actor, a llegar a triunfar como deportista? ¿Cómo equiparas el deporte a la labor que tú haces como actuación? Pues yo creo que es un trabajo muy parecido, igual de competitivo, que igual es una carrera que comienza, y también algunas de ellas tienen limitante de tiempo, así como los deportistas también tienen un cierto periodo en el que tienen que empezar muy jóvenes, porque la edad los hace como terminar también algunas disciplinas en el ámbito deportivo, no para nosotros, para los hombres en el terreno de la actuación, porque uno puede tener papeles protagónicos a la edad madura, pero para las mujeres a lo mejor sí es a edad más temprana, que tienen que competir y, pues, ganar la carrera. ¿Tienes algún recuerdo deportivo, tu recuerdo deportivo más importante de tu vida, que tienes un momento deportivo que te acuerdas muy seguido de él? Cuando te pregunto, cuando te acuerdas del deporte. ¿Algún momento, no sé, el Mundial México 86? ¿El Mundial México 86? No, fíjate, yo me acuerdo de que en algún momento me tocó ir a ver a Las Chivas y tener autógrafos de ellos, estar en el estadio, pero estaba muy pequeño, y, pues, la verdad, estuve en primera fila, estuve dentro de la cancha, recuerdo, con ellos. ¿Tú naciste en Jalisco, viviste en Tijuana y ahora ya andas por todos lados, no? Sí. ¿Pero te identifican como tijuanense? Yo me siento tijuanense, la verdad, extraño muchísimo esta ciudad, me da mucho gusto que se esté recuperando, que de verla tan activa ahora, que ha crecido muchísimo, y de volver ahora con trabajo, no? Hace 13 años yo me fui a la Ciudad de México en una residencia con la compañía que trabajaba con un repertorio de trabajos a la Ciudad de México y decidí quedarme. Ahora regreso yo a la Ciudad de Tijuana con el trabajo a una residencia aquí, a la Ciudad de Tijuana. Un último mensaje deportivo, Héctor, ¿invita a la gente que haga deporte? Pues que haga deporte para que tenga una vida larga, no, el deporte alarga la vida. Gracias, Héctor. Para Frontera.info, con información de Armando Esquivel e imágenes de Jael Norsagaray.